La damisela gigante Macrospaton dorsalis, Giant damselfish, merodea la roca, rozándose, comiendo y vigilando las algas que cuidan a 10 metros de profundidad. Mide 30 centímetros. Cuando se acerca a Udebduf Trocelli, sargento mayor, talasoma lucasanum, pez cabeza azul o su misma especie alimentarse de estas algas, son atacadas por la damisela gigante. Parece que el rozamiento de esta damisela sobre las algas favorece la fecundación de las mismas, cuyos parches miden entre 1.000 y 2.500 centímetros cuadrados. El med dorsalis es negra, con aletas suaves y con una línea blanca en la parte posterior de su cuerpo. Hasta la próxima.